La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico por 56.269 soles en la ejecución de la obra de mejoramiento vial del Girón Camino Real. La Entidad Fiscalizadora, de acuerdo al informe de auditoría del cumplimiento número 024-2018, determinó que funcionarios de la Municipalidad Provincial del Santa otorgaron conformidad para pagos por partidas con metrados no ejecutados y al margen de las especificaciones técnicas consignadas en el expediente técnico aprobado. Además, se pagaron por servicio de supervisión adicional. Este informe ha sido remitido al órgano instructor competente y a la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales de la Comuna Provincial, para el inicio del procedimiento sancionador y las acciones legales respectivamente a los funcionarios involucrados en los hechos. La ejecución de la obra de mejoramiento vial del Girón Camino Real se realizó en la gestión de Río Santa Caudaloso, bajo la modalidad de ejecución contractual presupuestaria indirecta por un monto de 2.581.000 soles. El contratista de la obra fue Oriana Contrastistas Generales SRL y la supervisión estuvo a cargo del consorcio supervisor AIM. A su vez, la auditoría estableció que la subgerencia de estudios y proyectos técnicos no cuenta con el manual de organización y funciones del personal a su cargo. Además, no existe un adecuado almacenamiento y archivo documentario del Departamento de Liquidación de Obras y Organización de la Entidad.